por hacernos esta indicación que es el cuarto año en que esta expo bueno, cuando probé bueno, personalmente es el tercer año que me toca participar bien, ok queso brillantez es sinónimo de dos cosas acidez, que la acidez es vida en el vino cuando mostramos mucha brillantez en un vino sabemos que va a haber acidez y que nos va a provocar el salivar y el paladar pero también nos va a haber este área biológica como les decía, bueno pues esta bodega data desde 1870 tiene dineros en Cataluña en Vígara del Cuero, en La Rioja en Vígara del Cuero pero trasladándonos inclusive de países hablábamos de Chile a Chile llega en el 79 compra viñedos y empieza a laborar también aquí los invito a que ahí tengo tantos toques que es tu bien que nos llevamos una impresión diferente de este estilo de vinos que normalmente los dejamos de lado para el consumo diario o el consumo habitual por así decirlo por así decirlo que debe de ser diario la verdad es que y esa situación de varios años de 2012 para acá y eso surge porque justo en ese año entonces ahí podemos encontrar bastantes aromas también vamos a llevarnos a la balada tabaco muy bien siento la lengua que me agarra y que hace que tengamos pues eso eso es una sensación se quita y que nos va a ayudar también a equilibrarlo con alimentos mucho más potentes de sabor pero en grasa inclusive o en condimentos como es el platillo que tenemos en este momento que Alejandro me podéis ayudar a que vamos a tener que bajar en nuestro beste ¿b werden? bolster es bolster o bolster pe её si es esto lo que cabe si 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 de bayones de pimenta de res con salsa de maracuya que es lo que tenemos ahí entonces los invito a hacer exactamente lo mismo conocemos cada uno de los elementos que tenemos en el platillo y una vez que hemos reconocido llevamos que aquí nos olvidamos del pizza que nos decía nuestra bolita de que primero come y después se toma el agua y los seguimos un poquito con un vino espumoso vamos a probar muy repescante como decía siempre es importante tener un dulce final dejamos lo más rico para el final en este caso bueno tenemos un póster de Pedro que es probando un vino espumoso probando este delicioso póster que tiene chocolate y fresas pero ya no lo he hecho con el chocolate es una excelente cata si es que la dieta flexible y y y Gracias por ver el video.